Una jornada diferente vivieron los vecinos de Buenos Aires de Punta Arenas este jueves. Cientos de residentes indígenas y no indígenas de las zonas de Salitre y Cabagra se manifestaron en contra del gobierno ante los desalojos que se están desarrollando en sus territorios indígenas. El movimiento tuvo una primera manifestación en las calles bonaerense y posteriormente se pasó a este salón en el Seibo, en Buenos Aires. Ahí sostuvieron una reunión y almorzaron mientras se determinaba la situación que iba a suceder en horas de la tarde. Buenos Aires es un cantón muy grande, somos el cuarto cantón más grande de Costa Rica, el cantón más grande de la zona sur, duplicamos a muchos cantones en tamaño. La particularidad que tenemos es que la mitad de este cantón es territorio indígena. Eso nos convierte en un cantón muy problemático y muy vulnerable ante los problemas sociales que vivimos día a día. Hoy, como la gente viaja tan largo, hay gente que viene aquí a dos horas y media de camino, tres horas en carro, y entonces ha sido un poquito difícil de que lleguen. De que salgan de sus comunidades para venirse hoy a presentar aquí a Buenos Aires a la opinión pública de Costa Rica para hacer sentir y hacer valer sus derechos. En la mañana lo que hicimos fue una concentración pacífica en el centro de Buenos Aires. Venimos de una marcha por todas las calles de Buenos Aires, haciéndole el llamado al pueblo de Buenos Aires que se integre al movimiento, porque estamos luchando por los derechos de todos. Son muchos los temas en discusión. El problema de detenencia de tierras, que es uno de los que nos tiene aquí hoy, la gravedad del asunto de detenencia de tierras en territorios indígenas. Uno de los detalles que más llamó la atención fue la detención de este joven, que al parecer se encontraba vendiendo pinchos de carne y fue detenido por oficiales de la Fuerza Pública. Según versiones de los mismos oficiales, este sujeto cuya identidad no trascendió es requerido por el Organismo de Investigación de Buenos Aires, por lo que se procedió a trasladarlo hacia la Fiscalía. Luego del almuerzo se realizó un diálogo entre indígenas y uno de los oficiales de la Fuerza Pública, quien estaba tratando de evitar que se diera algún tipo de manifestación mayor en este punto en la Ruta Interamericana Sur. En realidad buscar la salida en algún tipo, en algún medio, que se haga presente a alguien, pues para que escuche qué es la inquietud, qué es lo que queremos hablar, qué es lo que queremos escuchar. ¿Por ahí se empieza? Sí, por ahí se empieza y eso es lo que estamos buscando. Nosotros no nos hemos salido al aire porque tampoco venimos a pelear con ustedes. Nosotros queremos la paz, pero qué bueno si a partir de este momento le vamos a entrar a buscar con quiénes y algo, nos accionamos. Aquí estamos para eso, para llegar a andar el diálogo principal, ¿verdad? Porque de eso se trata. A eso de las 2 de la tarde y tras mucha espera, en horas de la mañana en el sector del Seibo, se tomó la decisión de realizar un tortuguismo por la Ruta Interamericana hacia el sector de Santa Marta. Como se puede observar en imágenes, las filas eran largas y los bonaerenses con banderas y pitoretas se hicieron escuchar, ante la mirada de quienes los veían principalmente en el sector de Santa Marta. Uno de los puntos más trágicos de este tortuguismo se dio justamente en este sitio, donde tras la acción de la Fuerza Pública por tratar de que los vehículos que no estaban involucrados en el tortuguismo pudieran adelantar, se dio este embotellamiento, el cual generó grandes presas. Algunos conductores consideran injusto que debieran pagar los platos rotos de lo que ellos consideran es una desatención del gobierno con los territorios indígenas. Sí, por favor, están saliendo los derechos de ellos ahí, la reacción, vamos a ver a dónde se va. Me parece falta de consideración de esta ente porque no se justifica poder negociar, poder negociar con las autoridades que corresponden. Es que hasta que no se agote la vida del diálogo no deberían de ser estas cosas, porque la gente sigue trabajando, ¿verdad? Por lo que yo no entiendo no son los territorios indígenas, más bien son los blancos para que eso se resuelva. No, 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 porque por lo que se han enterado más bien son los blancos para que eso se termine una vez por todas. No, pero es la única que el gobierno es. Una vez solventado el problema en Santa Marta, se procedió a realizar un nuevo tortuguismo, pero ahora hacia el sector del Ceibo. Ahí, según versiones, se estaría desarrollando una reunión en horas de la noche para definir si la huelga podría continuar este viernes, o de lo contrario estarían dando tiempo hasta la próxima semana para ver si el gobierno abre la mesa de diálogo con ellos y frena los desalojos que se están desarrollando en la zona de Cabagra y Salitre. Al cierre de edición de esta nota no se tenían mayores detalles acerca de si se iba a realizar algún tipo de bloqueo en el sector del río Ceibo. Lo que sí estaba claro es que los antimotines de Fuerza Pública estaban preparados para tratar de impedir que se bloqueara la libertad de tránsito de los conductores. ¡Suscríbete al canal!